Gracias por ver el video. Una vez más el Señor nos permite estar en el discipulado y hoy tendremos la lección número 8 para todos los que están anotando, escribiendo la lección número 8. Bienvenidos mis amados hermanos, ese niñito, ese adolescente, ese joven, esa pareja que está ahí, que Dios le bendiga, esa familia que está en casa, aquellos que están a través de Luz TV Internacional, aquellos que están a través de las televisoras que están retransmitiendo, que el Señor les bendiga. Aquellos que están a través de Luz 102.1 FM y que están pendientes, que están ahí en la congregación por las casas, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en el discipulado, contentos de que ustedes estén con nosotros y nosotros con ustedes. Tengo a mi lado a mi amada esposa que le va a saludar a todos ustedes. Adelante Valene. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. Aquí estamos nuevamente en la guanave de frío. Hoy estamos muy frío, frío, pero porque ha lloviado bastante, gracias al Señor. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Yo sé que a ustedes no les tiembla el papel y lápiz en la mano porque hoy les toca anotar cosas muy interesantes que todo cristiano, todo convertido al Señor tiene que saber, tiene que saber. Dios me los bendiga. Gracias, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que estamos explicando preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer con respecto a las joyas de la obra evangélica Luz del Mundo. Eso es lo que estamos enseñando en este discipulado porque él es el ABC en el nombre del Señor, el comienzo, el principio para todo nuevo creyente. Y para recordar aquellos que hemos pasado por ahí, los recordamos de todas estas bendiciones que están escritas en las joyas de la luz del mundo conforme a las escrituras, conforme a la palabra del Señor. Muy bien, entonces en este momento voy a dar el pase al invitado de hoy. Tenemos un invitado desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, al Pastor William Pérez. El hermano William Pérez, aparte de ser pastor, es ingeniero. Que Dios bendiga al Pastor William, a su amada esposa, a su niñito y a la iglesia, a todos los que están allá en el Estado Lara, Venezuela y a todos los que nos escuchan, por supuesto. El hermano William, para que salude a todos estos televidentes, a todos los que están a través de YouTube, Luz TV 7 por YouTube y por todas las radios que retransmiten este discipulado. Adelante, hermano William. Amén, 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 Pastor Emilio. Qué honra, qué bendición poder dirigirme a ustedes y compartir la palabra de Dios, este proceso de discipular a estas personas que han nacido de nuevo, esta gran cosecha. Saludos desde Barquisimeto, por la gracia de Dios, pastoreamos la iglesia Luz del Mundo, Barquisimeto 10. Adelante, Pastor Emilio. Muchas gracias, hermano William. Qué bueno saber de que usted también está dispuesto a ayudarnos en este discipulado. Gracias al Señor. Entonces, ahora nos vamos a la lectura de la palabra que se encuentra en Primera de Corintio. Abra su Biblia para los que están anotando en el cuaderno, para los que están anotando en su computadora, los que están anotando en su tablet o en su teléfono. A donde usted esté escribiendo, anote Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. Adelante, Marlene, con la lectura. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Pon la palabra de sabiduría en los labios de tu siervo, que está invitado hoy nuestro hermano William Pérez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos al invitado hoy y vamos a darle el pase a nuestro hermano William para que él dé la reflexión de esta palabra en este momento. Adelante, Pastor. Amén, amén. Lo importante que el Espíritu Santo quiere resaltar en este capítulo es la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, automáticamente pasa a formar parte, es miembro del cuerpo de Cristo. Como dice en el libro de Efesios, capítulo 5, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Esto es un gran misterio. Es una gran bendición formar parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo capacita a cada persona que es miembro del cuerpo de Cristo con dones, ministerios, talentos, operando en forma milagrosa, con diferentes operaciones. Pero es el mismo Espíritu, es un solo Espíritu, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Dios, una unidad. El cuerpo de Cristo es una unidad integral. Y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de ese cuerpo capacitado con estos dones, que son muchos. No solamente son esos dones que están mencionados aquí en 1 Corintios 12. En el libro de Romanos, capítulo 12, del 6 al 8, también nos dice que están los dones de presidir, dones de exhortar, dones de servir. Inclusive en 1 Corintios 12, habla del don inefable. De manera, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos va a capacitar para que todos los miembros del cuerpo se ayuden los unos a los otros. Es decir, no todos pueden ser en un cuerpo, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser boca, no todos pueden ser corazón. Cada cuerpo tiene su propio, cada miembro del cuerpo tiene su propia función. Pero la idea es que todos se ayuden unos a otros. Por eso es muy importante congregarse. Porque yo tengo algún don con que puedo ayudar a crecer a otro miembro del cuerpo. Puedo complementarle, puedo auxiliarle y aquel otro hermano me complementa a mí, me auxilia. Y así todos formamos unidos, nos ayudamos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cada miembro del cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, la que tiene el Espíritu Santo. Esa iglesia es un solo cuerpo, es una sola, un solo organismo vivo que recibe la vida de Dios, recibe la dirección de Dios. Está gobernada y dirigida por Cristo Jesús, que es la cabeza. Amén. Pastor. Muchas gracias hermano por esa explicación clara y entendible, que lo entiende hasta un niño, un adolescente, el joven, y hasta el nuevo creyente, el recién convertido, entiende lo que Dios le dijo a través de tus labios conforme a las Escrituras. Ahora, tenemos una pregunta. Siempre nos hacen preguntas, siempre nos hacen preguntas. Y bueno, gloria a Dios que el Señor siempre le da la respuesta a cada persona que pregunta en el nombre del Señor. Y vamos a ver cuál es la pregunta de hoy. Adelante con la pregunta. Dios le bendiga, Pastor. Le tengo una pregunta. ¿Habrá otro camino que nos pueda llevar al cielo? Ah, muy bien. ¿Habrá otro camino que nos pueda llevar al cielo? Si le vamos a responder. Claro que le vamos a responder en el nombre del Señor, pero no se aparte. No apague el teléfono. No se salga de ahí de YouTube. No se salga de Luz TV 7. Manténgase ahí. No apague el televisor. Manténgase ahí. No apague el radio. Porque después de este corte, le daremos la respuesta. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas. Con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV son de gozo. Qué bonito es compartir la Palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo. En Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Seguimos aquí en El Disipulado. Recuerde que estamos en la lección número 8. La lección número 8. En el nombre del Señor. Y estamos en las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Muy bien. Y ahora nos toca el capítulo 2. Artículo 4 de las joyas Luz del Mundo. Mi esposa va a tomar lectura de este artículo número 4. Adelante Malene. Dice. ¿Quién es Dios? Es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Génesis 1.1. Dios es espíritu. Juan 4.24. Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Dios es fuego consumidor. Hebreos 12.29. Muy bien. La pregunta es. ¿Quién es Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Si se ha hecho esa pregunta. Hoy le vamos a responder. ¿Quién es Dios? Para esos nuevos creyentes que están escribiendo. Escriba. ¿Quién es Dios? Ahí están los versículos. En el nombre del Señor. Ahora. Tenemos al invitado de hoy que él va a desglosar este artículo 4 de las joyas luz del mundo. Adelante Pastor William Pérez. Amén. Bueno, en primer lugar podemos decir que Dios es el creador. Cuando dice que Dios creó todas las cosas. Se refiere que antes de que Dios creara no existía nada. No existía la materia. No existía la energía. Ni siquiera el espacio donde colocar esa materia. No existía el tiempo. Muchas personas se preguntan. Pero ¿cuánto tiempo tiene Dios? Es que el tiempo no existía. El tiempo también es una criatura. Y todas las cosas. No solamente fueron creadas por Dios. Y tienen su origen en Dios de la nada. Como dice en el libro de Hebreos. Todas las cosas fueron creadas. De por la palabra de Dios. Lo visible. Vino de lo invisible. Del poder de la palabra de Dios. Ahora, no solamente Dios creó las cosas visibles. Dios también creó las cosas invisibles. Los ángeles. Sean tronos. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de Dios y para Dios. Y todas estas cosas subsisten en Dios. También Dios es espíritu. Por eso, para adorar a Dios, para ser un verdadero adorador, hay que adorarle con la ayuda del Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es espíritu. Y solamente los seres humanos pueden conocerlo. Los animales no tienen conocimiento de Dios porque los animales no tienen espíritu. Y por lo tanto, no se pueden comunicar con Dios. Pero también Dios es amor. No es que Dios tenga amor. Es que su naturaleza, su esencia es amor. Y cualquier persona, para que pueda tener amor verdadero, ese amor altruista, ese amor perfecto que da sin recibir nada, sin esperar recibir nada, incondicional, hay que tener a Dios. Porque ese amor es Dios y procede de Dios. Y Dios también es fuego consumidor. No se equivoquen. Alguna persona podría decir, bueno, Dios es amor y Dios, por lo tanto, tolera todos mis pecados, tolera todas mis rebeliones. Si no acudimos a Cristo, si no nos refugiamos en la obra de la cruz, si no nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, en un acto de fe y de obediencia a la palabra, quedamos expuestos a la ira del Todopoderoso, quedamos expuestos al fuego eterno, porque estaríamos en enemistad con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y cuando aceptamos por fe ese amor de Dios, ese amor incondicional, entonces quedamos libres del fuego eterno. Pero de lo contrario, estamos expuestos al fuego eterno, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Adelante, Pastor. Gracias por esa respuesta acertada y están escribiendo, y están escribiendo. Miren que el Señor los está viendo y estamos invitando a que usted escriba, porque esas cosas que usted escribe, luego las va a repasar en otra oportunidad y se va a recordar de este discipulado que Dios le está dando a través de las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, ahora viene el artículo número 5. Aquí está la respuesta de este jovencito preguntando que si había otro camino para llegar al cielo. Aquí, en este artículo número 5, ahí está la respuesta. Adelante, Maleni, con la lectura del artículo número 5. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Juan 3, 16 al 18. Es el único camino para llegar al cielo. Juan 14, 6 y Hechos 4, 12. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23. Cristo es el gran juez que juzgará a todas las naciones de la tierra. Mateo 25, 31 al 46. Muchas gracias y la pregunta es ¿Quién es Cristo? El jovencito preguntó que si había otro camino para llegar al cielo. Aquí, en este artículo, está la respuesta y voy a pedir a mi hermano William para que dé la palabra de esta pregunta que ¿Quién es Cristo? Adelante, hermano William. Amén, amén. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que fue el don de Dios. Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo es Dios hecho carne. Él se hizo hombre, nació como un hombre, creció como un hombre, murió como un hombre, resucitó como un hombre. Pero Jesucristo adquirió esa naturaleza humana para poder convertirse en nuestro sumo sacerdote, en nuestro único mediador, en nuestro abogado, para convertirse en el único camino al Padre. Jesucristo dijo yo soy el camino, no digo soy uno de los caminos, de manera que si alguien quiere ser salvo, tiene que entrar por la puerta que es Jesucristo, la única puerta, la única verdad, la única fuente de vida es Jesucristo. No hay plan B, no hay opción B, porque solo Jesucristo cumplió todos los requisitos exigidos por la ley, viviendo en obediencia perfecta y muriendo en obediencia perfecta en una cruz, convirtiéndose en el sacrificio sustituto por nosotros. Él estaba allí tomando nuestro lugar, se estaba haciendo maldito para que nosotros fuésemos benditos, se estaba haciendo pecado para que nosotros fuésemos santificados. Allí en la cruz, él estaba llevando toda la carga de nuestros pecados. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, pero Jesucristo es Dios también. Él dijo el Padre y yo somos de una misma esencia, somos de la misma naturaleza. Y Jesucristo recibe adoración en el cielo como la recibe el Padre. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia, el que gobierna la iglesia, porque él se dio a sí mismo para redimir, pagó el precio para comprarnos. Él nos amó y nos lavó con su sangre y se convirtió en el precio para comprar la iglesia, que va a ser su esposa, su esposa amada. Por lo tanto, él se convierte en la autoridad y toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo debe estar sujeto a Cristo como la última autoridad. No es el Papa, no es un hombre, no es Pedro. No, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es también el gran juez. Jesucristo dijo el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo para que así como todos honran al Padre, así también honren al Hijo. Así que si alguien quiere honrar al Padre, pero quiere dejar al Hijo a un lado como si fuese una criatura, otro ser más está fuera del plan de Dios. Adelante, Pastor. Gracias. Esperamos que la respuesta haya sido para usted conforme a las Escrituras de la pregunta que usted hizo, este jovencito que si había otro camino, no hay otro camino. El único camino para ir a la eternidad del cielo es Jesucristo. Ahora nos vamos al artículo número 6 y el artículo número 6 lo vamos a compartir en dos. Así que vamos a leer la primera parte, Marlene, de este artículo 6. Adelante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad Divina. Mateo 28.19 Segunda de Corintios 13.14 Y primera de Juan 5.7 El Espíritu Santo da poder para predicar el Evangelio con autoridad de Dios. Hechos 1.8 Lucas 12.11 Y Lucas 24.49 Muchas gracias, Marlene. Ahora, hermano William, vamos a dar la explicación de este artículo, de esta primera parte. Adelante, hermano William. Amén, amén. Es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo es una persona. Hay personas que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, una electricidad, una energía activa. Pero en Mateo 28, el verso 19 dice la orden que Dios Jesús dijo y por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, va hostillándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta triple conjunción en griego y de relaciona al Padre con el Hijo con el Espíritu Santo. Si el Padre es una persona, sabemos que tiene personalidad, y el Hijo es una persona, tiene personalidad, entonces el Espíritu Santo también es una persona. Porque está al lado del Padre y del Hijo. Sería algo blasfemo decir, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y de una fuerza o de una energía activa. Por otro lado, también si el Padre es Dios, sabemos que es Dios, el Hijo es Dios, porque el Hijo, yo y el Padre somos una misma naturaleza. Y hay muchos textos que certifican que Jesucristo es Dios. Entonces también el Espíritu Santo es Dios y sería la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo ministra a la Iglesia otorgándole poder para ser testigos. Ninguna persona puede ser un verdadero testigo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Es por eso que Jesús, antes de comisionar a sus discípulos para que se convirtieran en aquellos testigos fieles de su resurrección, antes de enviarlo con la gran comisión, le digo, no se vayan. Quédense allí en el aposento. Quédense en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a recibir poder y ahora sí van a ser mis testigos. Van a recibir dones, van a recibir capacidad, van a recibir sabiduría, van a recibir revelación, van a recibir fuerza. Van a recibir una nueva naturaleza, la naturaleza que les permite comunicarse y ser amigos de Dios. Pastor. Gracias, Pastor. Gracias que Dios te bendiga. Ahora nos vamos a la segunda lectura del artículo 6. Adelante, Marlene. Todo pecado le será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero, conforme a Mateo 12, 31 y 32. Ahora, hermano William, nos toca esta última parte aquí por el día de hoy en el nombre del Señor y a explicarlo. Adelante, Marlene William. Amén, amén. Bueno, el Señor Jesucristo hizo muchos milagros estando aquí en la tierra. Eso es parte del sello de la aprobación de Dios. Resucitó muertos, limpió leprosos, libertó a muchos endemoniados. Y en una oportunidad, él hizo un milagro que sobre un sordomudo le volvió, dice que fue echado aquel demonio y el hombre comenzó a oír y hablar. Y en ese momento, los judíos religiosos, aquellos que estaban endurecidos en su corazón, aquellos que no aceptaban que Jesús le estaba dando las señales de que era el Mesías, Salvador, que ellos estaban esperando, empezaron a decir. Este hombre está echando fuera a esos demonios por verse vos. Este hombre no está echando los demonios por el Espíritu de Dios. No, es el diablo que lo está usando, es el mismísimo diablo. Y entonces Jesús le dijo, todo pecado que los hombres cometan contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Es muy peligroso atribuir los milagros y la obra del Espíritu Santo a los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado. El Espíritu Santo es el que lleva a las personas a Dios. Como dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Y cómo lo trae el Padre? Con la convicción de pecado que hace el Espíritu Santo. Así que atribuir al Espíritu Santo o atribuir a los demonios la obra del Espíritu Santo es dejar a una persona fuera del plan de Dios. Es quitarle la posibilidad de que sea convencido por el Espíritu Santo. Es quitarle a la persona la posibilidad de que tenga la salvación. Es arrojarlo al castigo eterno. Entonces, cuidemos, tengamos mucho cuidado con atribuir las obras, los milagros y los dones del Espíritu Santo a los demonios. Con esto me despido. Es una gran obra haberme dirigido a ustedes. Que el Señor les dé sabiduría y revelación y que esta palabra dé fruto para la vida eterna. Pastor Emilio, Dios le bendiga y le guarde. A la pastora Marrene, agradecido con Dios. Gracias, Pastor. Que Dios te bendiga. Gracias por compartirnos estas joyas de la obra evangélica a luz del mundo de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias en el nombre del Señor. Recuerde que estamos en la lección número ocho en este programa El Discipulado. Vamos a ver si hay algún algún comentario. Dios, lo vamos a leer rapidito aquí que estamos llegando al final de esta bendición. Qué bendición. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este programa con su vecino, con su vecina, con sus familiares. Gracias por estar ahí en la sala de recibo. Otros están en el porche de su casa. Otros quizás están en el comedor. Otros están en su cuartico escuchando, acostadito. Bueno, de una u otra forma están ahí escuchando a este Discipulado que está haciendo de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, contento de saber de que ustedes están anotando, están tomando apunte, porque eso ustedes luego lo van a repasar y se van a acordar de las palabras que el Señor les digo a través de este Discipulado. Bueno, damos la gloria a Dios. Damos la honra, la adoración al que vive por los siglos. Damos las gracias al Padre Celestial por todas las bendiciones recibidas hoy acá en el nombre del Señor. Permita al Señor que usted se mantenga ahí en el nombre del Señor y no se aparte. Mañana volveremos con este Discipulado para la gloria y honra de Jesucristo. Que Dios me le bendiga. En el maropuerto, decía Malene, dijo unas palabras. Mire, yo me voy a volver invisible. Yo me voy a volver invisible. Pero apareció usted. Ajá, y entonces él se volvió invisible y aparecí yo con Malene, aparecí yo con Malene aquí y aquí estamos. Bueno, como nos volvimos, como el hermano Puerta se volvió invisible y aparecimos nosotros acá, también nosotros nos vamos a volver invisible en el nombre del Señor. Y después que nos volvamos invisible, aparecerá nuestro pastor Jaime Vanz Puerta. ¡Que Dios le bendiga! Hermanos Puerta, ¿puede explicarme cómo es posible que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo sean uno solo? Ay, muy sencillo. Así como el agua, el hielo y el vapor de agua en las nubes, es uno. H, dos, O. Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, el Padre es amor y Jesucristo es amor. Los tres son uno. Dios creador del universo se hizo hombre en el vientre de una virgen llamada Miriam, María. Después, el Señor dijo, yo les enviaré mi Espíritu para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se fue y nos mandó su Espíritu Santo. Los tres son uno, así como nosotros también somos trinos. Espíritu, cuerpo y alma. Pero mi espíritu y mi alma es uno solo. Mi cuerpo es uno solo. Yo no puedo separarlos. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Jesús. El Hijo y el Espíritu Santo son uno.